¡Tú y tú, cariño! ¿Eh? El primer hueso escondido está en el minuto 4 con 49, a los pies del abuelo con unos diarios. ¡Ahí, ahí! ¿Lo ves? Está más fácil, ¿no? El segundo hueso está en el minuto 9 con 1, a la izquierda de la pantalla, debajo de los pies del niño. ¡Ahí, ahí! ¿Lo ven? ¿Lo ven? Me pregunto por qué toda la gente se ve azul. ¿Será que era una fiesta donde se tiraban pintura azul? ¡Uh! ¡Interesante! ¡Qué buena idea! ¡Es cierto! ¡Uh! ¡No pasa nada, mujer! ¡Invito yo! ¿Eh? ¿En serio? ¡Ah! ¡Digo, no, no! ¡Qué vergüenza! ¡De verdad! ¡Vergüenza ninguna! El chocolate escondido está en el minuto 8 con 13 segundos, arriba del puesto de chocolates que tiene el loop. ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Lo ves? La verdad es que sí estaba muy difícil y me costó muchísimo encontrarlo. Muchas gracias a Luis Ángel, que dejó en los comentarios dónde estaba el chocolate escondido. ¡ApíINGS!